El capítulo 8 del segundo libro de Crónicas describe las diversas actividades y logros de Salomón después de la construcción del templo, destacando su habilidad administrativa y sus proyectos de construcción a lo largo de su reinado. Este capítulo proporciona una visión detallada de cómo Salomón consolidó y expandió su reino, fortaleciendo la infraestructura y la administración de Israel. Después de completar la construcción del templo del Señor y su propio palacio, que tomó veinte años, Salomón se embarca en una serie de proyectos de construcción, edifica ciudades de almacenamiento y fortalezas para proteger su reino y administrar sus recursos. Entre estas ciudades se mencionan Hazor, Megido y Gézer. Gézer había sido capturada y quemada por el faraón de Egipto, quien la dio como dote a su hija, la esposa de Salomón. Salomón reconstruye y fortifica esta ciudad, además de otras en su reino, asegurando así su defensa y mejorando su infraestructura. Salomón también edifica Baalat y Tadmor en el desierto, así como todas las ciudades de almacenamiento que tenía, las ciudades para sus carros y las ciudades para su caballería. Este esfuerzo subraya la importancia de la logística y la defensa en su reino. Las ciudades de almacenamiento son cruciales para mantener el suministro de alimentos y otros recursos, mientras que las ciudades fortificadas protegen el reino de posibles invasores. Además, Salomón realiza trabajos de construcción en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio bajo su dominio. Estos proyectos no sólo mejoran la infraestructura del reino, sino que también demuestran el poder y la riqueza de Salomón. La capacidad de llevar a cabo estas obras refleja una administración eficiente y un reino próspero. El capítulo también menciona la gestión de la mano de obra por parte de Salomón. Todos los descendientes de los amorreos, hititas, fereceos, hebeos y jebuseos que no habían sido exterminados por los hijos de Israel se convierten en trabajadores forzados para las obras de construcción de Salomón. Sin embargo, los israelitas no son sometidos a trabajos forzados, en cambio sirven como hombres de guerra, oficiales, capitanes de sus carros y caballería y como jefes de los supervisores del rey. Salomón organiza un sistema administrativo eficiente para manejar estos proyectos y las necesidades del reino. Nombra a 250 oficiales principales para supervisar a las personas y los proyectos. Este sistema de supervisión asegura que las obras se realicen de manera efectiva y que los recursos se utilicen adecuadamente. Otra acción significativa de Salomón es la construcción del altar del Señor en el templo. Él ofrece holocaustos en el altar del Señor que había construido delante del pórtico, sacrificando conforme al rito diario según el mandamiento de Moisés, en los sábados, lunas nuevas y en las tres fiestas anuales. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Salomón establece un orden regular para los sacrificios, siguiendo las instrucciones dadas por Moisés, lo que subraya su dedicación a mantener la adoración adecuada y continua en el templo. Salomón también organiza los turnos de los sacerdotes y levitas según lo ordenado por su padre David. Los sacerdotes realizan su servicio y los levitas están encargados de la alabanza y del ministerio diario delante de los sacerdotes, según cada día requería. Los porteros también se organizan en sus guardias a cada puerta, conforme a los mandamientos de David. Esta organización asegura que el templo funcione de manera ordenada y que la adoración a Dios se realice sin interrupciones. Finalmente Salomón envía barcos a Eción, Jeber y a Elot, en la costa del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Iram envía a sus siervos, marineros experimentados, con los siervos de Salomón, y ellos viajan a Ofir y traen de allí 450 talentos de oro que llevan al rey Salomón. Este comercio marítimo incrementa la riqueza y el prestigio de Israel, demostrando la expansión comercial y las alianzas internacionales de Salomón. El capítulo 8 del segundo libro de Crónicas destaca la capacidad administrativa de Salomón, su dedicación a la construcción y su devoción a la adoración en el templo. A través de sus esfuerzos, Salomón fortalece y enriquece su reino, estableciendo una infraestructura sólida y un sistema de adoración que refleja la grandeza y la gloria de Dios. de Salomón fortalece y enriquece.